Muy buenas tardes gente linda del boceo, excelente jueves para todos. Quinto turno en el gimnasio de los guerreros y por ahí último hoy en el gimnasio de los guerreros. La tenemos la señorita Abigail, lo tenemos al joven Romeo, lo tenemos al joven Francisco y lo tenemos al joven Nico Vega. Que Dios lo bendiga a todos señores, excelente jueves.